No, el problema es tuyo, no es nuestro O sea, no solo no me escuchás a mí, sino que no salís cuando hablás Tenés lío, maestro, y encima no tenés auricular Todo muy informal lo tuyo, afuera de la llamada Afuera, afuera, si hablás y no salís Afuera, afuera, acá hay que ser como el presidente, afuera Bueno, a ver ahora, querido Probe ese, no se puede Pero el problema era tuyo, hermano, ¿tenés más problema? Este, creo que la cámara no está bien Bueno, ahora tiraste la chancleta, eso es como gasucho Ya salís sin auricular, nada Este, por lo menos estoy saliendo de acá No me permite salir del otro lado Pero por lo menos estoy saliendo para acá Este, estoy haciendo un contenido corto Para hacer un poquito de análisis Igual agradezco la intención de sumar información A mí me parece que Argentina con Perú Hicieron un partido Argentina desde lo más fuerte Que tiene, prácticamente desapareció a Perú En todos los sectores de la cancha Es lo primero Segundo, creo que Perú Es una selección que no está jugando Con lo mejor que tiene Otra cosa que quiero decir Los tres jugadores Vamos a meternos con los oídos del deporte ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque ¿Qué te parece?